hola amigos del canal qué tal cómo estáis hoy vamos a hacer un vídeo vamos a ver unas luces solares que son un juego de guirnaldas o cadena de luces pues que valen para el exterior ya que se cargan por luz solar vamos a ver cómo viene la cajita bueno aquí tenemos una tarjeta que nos manda la marca son de la marca litobo litobo y ahora veremos aquí tenemos un juego de luces una guirnaldas o cadenas aquí tenemos otro son dos juegos aquí tenemos el manual de usuario por aquí y aquí tenemos el sistema para para colocarlo en el jardín en un barcón también lo podemos jugar en una maceta en la tierra y hay muchos y hay muchas formas de poder ponerlo como he comentado de la marca litobo y son dos juegos de luces aquí está compuesto por una por una guirnaldas o cadena de luces solares y bueno son ideales para para el exterior para todo tipo de eventos que hagamos en el exterior fiesta para navidad para cumpleaños y bueno y como adorno nocturno pues también es que está bastante chulo bueno en las características como podemos ver es un cable que es bastante flexible y fácil de doblar lo podemos colocar pues en cualquier sitio es muy muy fácil muy fácil de colocar la longitud tiene 12 metros tenemos 12 metros de guirnaldas y en total hay 120 luces de led 120 de luces de led van por un cable a este a este cargador que se conecta que bueno no se conecta que el ser se carga durante el día con la luz solar y con este sistema pues lo pinchamos aquí lo tenemos lo podemos pinchar en él así lo ponemos y ya lo tenemos preparado para pincharlo en el suelo estamos por aquí tiene 8 aquí tenemos aquí los botones de funcionamiento en el encendido apagado y los modos que tienen ocho modos de iluminación entonces el sistema el sistema es el siguiente durante el día durante el día una vez que lo tenemos colocado la placa solar carga la batería y por la noche de forma automática cuando la luz se va pues se encienden se encienden las luces y bueno vamos a ver vamos un poquito de esta forma son bastante buenas porque aguantan todo tipo de clima aguantan el calor el frío la lluvia o sea que lo podemos tener en él en la calle perfectamente sin que se nos dañe bueno sería lo siguiente este el botón de encendido lo encendemos vale y una vez que está encendido cuando tiene cuando tiene luz pues pues no sé si no no se enciende hasta que la luz solar se va bueno vamos vamos a quitar un poquito la luz abajo un poquito la luz y vamos a suponer que la luz solar se va si tapamos si tapamos la placa solar ahí está es como si se fuera la placa sola está tapada y bueno y ya se empiezan a encender las luces y las tenemos y esto es uno de los de los modos si vemos las luces que hemos comentado que tiene hasta ocho modos de iluminación si le vamos dando pues vamos a ver cómo cambia este sería un modo intermitente si le damos cambia más rápido si le damos queda fija por un lado y se va y por el otro va y viene de se enciende una parte y se enciende otra alternativo si le damos a este vemos que pasa se va encendiendo poquito a poco ahí enciende un poquito a poco las luces pensamos que de un lado nada más bueno si le damos al otro tenemos intermitente de un lado y de otro y aquí tenemos otro sistema más más tenue con un poquito menos de luz estamos otra vez otro sistema intermitente otro modo intermitente y aquí tenemos un modo fijo pues las tenemos siempre fijas colocadas vamos a ponerlas así todas y vamos a ver todos los modos que vamos a volver a ver los modos está bastante chulo un lado se enciende otro y es fijo pues nada, estas son las luces son bastante chulas están bastante bien, iluminan mucho aquí tenemos el otro no sé si este estaría cargado pues mira, también lo tenemos cargado y estos son son los dos juegos de luces la guinarda o cadena de luces de la marca Litogo, pues nada, muchísimas gracias gracias por ver el video y hasta la próxima